El Centro Comercial Pontevella, en colaboración con el Club de Xadredas Burgas, acogió hoy la presentación del Campeonato Gallego de Ajedrez Circuito Galicia Central 2023. El circuito, ya consolidado en el ámbito ajedrecístico autonómico, se desarrollará en distintos puntos de Galicia entre junio y septiembre. Una de las competiciones, la del 23 de septiembre, tendrá como escenario el propio Centro Comercial Pontevella. Todos aquellos chavales que se alevan algún tiempo jugando ajedrez, pueden perfectamente participar. Y hay varias categorías, desde sub-8, hay trofeos, premios para categorías de sub-8 hasta sub-16, además de adultos e veteranos. Es decir, os chavales que participan, participan contra os jogadores da súa edade, pero tamén podes encontrar os jogadores máis adultos. E todo é posible. En xadrez, un chaval de 10 anos pode competir contra outro de 25, como de 50, 60 anos, sin máis problema. En la presentación de este campeonato, se puso de manifiesto las ventajas que ofrece el ajedrez a los jugadores a la hora de su desarrollo personal.